Los agromercados son una iniciativa implementada como parte de la fase 1 del Plan Económico denominado Alimentación, ejecutado por el Gobierno Central con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería para contribuir tanto a los productores, quienes ofrecen sus productos sin intermediarios, como a la población salvadoreña, que adquieren frutas y hortalizas frescas y a precios más accesibles. A nivel nacional, se contaba con 30 agromercados ubicados en diferentes puntos estratégicos del país, pero debido a su gran impacto y aceptación, el presidente Nayib Bukele informó a través de su cuenta de EX que se han aperturado cuatro puntos más, acercando esta gran iniciativa a los salvadoreños. Y aquí está unos 50, es una gran diferencia. Por ejemplo, la cebolla está a 7 por el dólar, allá están 4 por el dólar, 3 por el dólar. Entonces me parece excelente la iniciativa. Aquí en las tiendas está más caro, ¿sí? Está bien caro. Porque imagínense las tiendas, un chile, dos por. Yo en las tiendas no muero, muy caro. Aquí sí, está más cómodo. Uno de los agromercados es el ubicado en el Parque La Joya de la Esperanza y la Paz en San Marcos, San Salvador, donde las personas comparten su satisfacción con la implementación de este proyecto, con el que sienten que su dinero alcanza para más frutas y verduras, a diferencia que cuando van a tiendas tradicionales. Allá en mi pueblo todo está más caro. Venimos de Olocuilta y allá no le bajan a los precios. El mercado allá solo, me imagino que las ventas rezagadas, o sea, no son del día a día, porque pues es bastante la diferencia en los precios de allá para acá. Y entonces, bueno, creo que nos abundó bastante el dinero ahora acá. El gobierno del presidente Bukele trabaja por el bienestar de las familias salvadoreñas, implementando estrategias integrales que disminuyen el impacto de la inflación a causa de factores externos y mejorando su condición económica para garantizar la seguridad alimentaria a escala nacional. Para TVO Noticias, informó Francisco Díaz.